¡Ságanos en el congreso! ¡Vamosas en la TV! ¡Cuidres en las putitiendas! ¡Bolillas en la educación! ¡Ay, que corta todo de raíz! ¡Ay, que corta todo de raíz! ¡Bugarachas en los noticieros! ¡Virus en la Internet! ¡Pelarañas en los tribunales! ¡Hongos en los hospitales! ¡Ay, que corta todo de raíz! ¡Claro que sí, señora, señor! ¡Ay, que corta todo de raíz! ¡Ay, que corta todo! Para recobrar la paz en tu corazón Toma mi mano y cantemos juntos esta canción Para vivir feliz Debes entregar amor ¡Ratas en las empresas! ¡Polgas en los videojuegos! ¡Piojos en la farándula! ¡Sanguijuela en el fútbol! ¡Ay, que corta todo de raíz! ¡Claro que sí, señora, señor! ¡Ay, que corta todo de raíz! ¡Ay, que corta todo! ¡Polgas en los videos! Para vivir feliz Debes entregar amor ¡Garrapadas en mi cabeza! ¡Pusanos en mis pies! ¡Perrugas en mis manos! ¡Picharracos por mi cuerpo! ¡Ay, que corta todo de raíz! ¡Claro que sí, señora, señor! ¡Ay, que corta todo de raíz! ¡No me encuentran la razón! ¡Ay, que corta todo de raíz! 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 Lógico, típico Ah, te cagaron con el vuelto Obvio, típico Oh, tu mina se fue con otro mono Trágico, típico Uh, te atropelló una micro que iba echando carrera Grígido, típico Todo lo típico, me tiene histérico Todo lo típico, me tiene neurótico Todo lo típico, me tiene histérico Todo lo típico, me tiene neurótico Te robaron y nadie te defendió Lógico, típico Chá, tu vecino te tira su basura Chá, un fugo Típico No, tu amigo se quedó con tus discos favoritos Clásico, típico, lógico Ah, tu jefe te vacunó con pega a última hora Obvio Típico, lógico Todo lo difícilísimo Me tiene estético Todo lo difícilísimo Me tiene neurótico Todo lo difícilísimo Me tiene estético Todo lo difícilísimo Me tiene neurótico Todo lo difícilísimo Me tiene estético Todo lo difícilísimo Me tiene neurótico Me tiene neurótico Agresor En el humano Todo lo difícilísimo Me tiene neurótico Todo lo difícilísimo Te he dicho mil veces Lo paga papá Lo paga papá, ponen el teléfono La cuenta que salió, no paran de hablar Le da lo mismo, lo paga papá Y ahora nadie la hace, el teléfono bloqueado Todos dependen de mí Todos me den plata Todos dependen de mí Todos me den plata, todos me den plata Todos dependen de mí Todos me deben 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 plata 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 Todo dependen de mí Todo me den plata Todo dependen de mí Todo me den plata Todo dependen de mí Todo me den plata Todo dependen de mí Ya se acabó, me tienen chato, mal agradecido Se van a quedar sin estudiar, por derrochar Ahorran en la casa, no les pago la carrera Ustedes van por la vida como pajaritos Puro carretear, puro vegetar, puro gastar La pura verdad de los dos no se hace uno O depende de mí O depende de mí O depende de mí Todos dependen de mí Todos me deben plata Todos me deben plata Todos dependen de mí Todos me deben plata Todos dependen de mí, todos me deben plata Me deben plata, me deben plata, me deben plata Todos dependen de mí, todos me deben plata Oye, mujer Para el escándalo, ¿cómo se ocurre llegar a esta hora? ¿Acaso no sabí que de mi mario? ¿Acaso no sabí que de mi familia? Trabajo todo el día, pa' mantener la casa Estoy lleno de deudas, me siento agobiado Y llego a la casa y me encuentro un despelo De ya salirte con amigas a bailar toda la noche Mi señora, buena pa'l comete Mi señora, buena pa'l carrete Oye, mujer Mucha que hay cambiado Era el pan Mujer de la casa Llegaba yo a la casa y me servía el quesito Llegaba yo casado y me hacía el carnito Hacíamos panqueque, hacíamos sopa y pillas Regábamos el jardín, bañábamos al perro Ahora en la casa todo es un despelote Y a salirte con amigas a bailar toda la noche Mi señora, buena pa'l comete Mi señora, buena pa'l carrete ¿Qué pasa mi amor? Es que no comprendo ¿Qué pasa guachita? Es que no lo entiendo ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué pasa guachita? Es que ya no la entiendo Mi señora, buena pa'l comete Mi señora, buena pa'l carrete Mi señora, buena pa'l comete Mi señora, buena pa'l carrete Son cosas que te meten en la cabeza tus amigas Y que yo no voy a tolerar No me hagas daño, por favor, no me hagas daño, por favor Se llevan la tele, rematan la casa, me quedo en pelota, lo embargan todo No me hagas daño, por favor, no me hagas daño, por favor Salí de la pega pa' hacer un pituito, juntando monedas le pago al banco ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo no he hecho nada, si yo no he hecho nada No soy un delincuente, soy empleado, hago caso para sobrevivir No me hagas daño No, por favor, no me hagas daño No, por favor, no me hagas daño No, por favor, no me hagas daño ¿Quién tiene la culpa de todo? ¿Quién tiene la culpa de todo? No sé El aire apesta, el ruido apesta, los mares oscuros contaminados ¿Será que a todo el mundo le cayó la torre encima? Mi niño enfermo los virus de fiesta, consigo remedios con cheque en blanco Hay que cuidar la pega, hay que cuidar la pega Está reestructurando, está reestructurando Agacho la cabeza, obediente Hago caso para sobrevivir No me hagas daño No, por favor, no me hagas daño No, por favor, no me hagas daño No, por favor, no me hagas daño Compresión Libertad ¡Libre comercio! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Nada vas a conseguir Si no pones todo lo que tienes Nada puede ocultar La belleza que llevamos dentro Levanta tu bandera Denuncia culpables Clama por justicia Exige tus derechos Protege a tu familia Marcha al congreso Lucha por el pueblo Y también por la paz Toca en una banda Sube al escenario Rompe tu garganta Contra el enemigo Grita y pataleja Y si no te pescan Arma una protesta Como el árbol de un melón Nada vas a conseguir Si no pones todo lo que tienes Nada puede ocultar La belleza que llevamos dentro Raya las paredes Con tu poesía Cantamos la vida Por todos los que sufren Mostremos nuestras fuerzas Que no nos hacen lesos Vamos a mostrarles Lo que llevamos dentro Lo que llevamos dentro Lo que llevamos dentro Lo que llevamos dentro Lo que tú llevas dentro No No ¡Gracias! 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 Yo era un burgués, un maldito burgués Muy metódico, planificado, víctima del estrés Oficina, matrimonio y consumismo brutal Opacaban mi talento y mis deseos de crear Pero vi la luz, yo vi la luz del escenario Las guitarras, el micrófono, todos esperaban por mí Así que dejé todo en una noche de invierno Besé a mi mujer y lo dejé todo por el rock and roll Y ahí me dejé llevar Soy jineto rebelde en mí Soy jineto rebelde ¡Vas a morir! Las multitudes me aclaman Mis canciones son éxitos Mi cuerpo es sensual Me sacudo al ritmo de mi guitarra Y la destrozo frente a ti Soy un referente juvenil y lo admito Estridente, irreverente, polémico, audaz y febril Lleno de estupefacientes Es todo mi cuerpo en la búsqueda de psicodelia Que me haga sentir ¿Y el sexo? ¡Oh! El sexo no es más que una expresión poética metafórica De la catarsis que el poder del rock and roll Provoca en mí Y que acaba conmigo dentro de ti Sentimiento rebelde En mí Sentimiento rebelde Hasta morir Le dedico toda mi vida y toda mi muerte al rock and roll Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 mesa. Para mañana quiero una buena cazuela. No te pongas así, te quiero tanto y respeto tanto. No te pongas así, no ves que digo por ti y todo lo hago por ti. Te quiero tanto. Parece que no sabes quién lleva las riendas acá. Y te haces la víctima frágil culposa. Es que de mi camino me vienen con cuentos. O te portas bien o te trato mal. No te pongas así, te quiero tanto y respeto tanto. No te pongas así. No ves que digo por ti y todo lo hago por ti. Te quiero tanto. Ya tú, habla, acércate, dime. Hace tiempo que no me dais un besito. Déjame hacerte un cariñito. Si yo nunca he querido tratarte mal. Tengo hambre. Bebe un cordero entero y tres jarras de vino. ¡Más vino! Tengo hambre. ¡Más vino! Tengo hambre. ¡Más vino! No te pongas así, no te pongas así, no te pongas así. Te quiero tanto y respeto tanto. No te pongas así, no ves que digo por ti y todo lo hago por ti. Te quiero tanto. Cirugía para todos. Todos quieren verse bien. Cirugía milagrosa. Dime lo que quieres ser. Animador, polifacético, hipercunético, fashion cool. Actor, seductor, moderno electrónico, feel it common. Bailarín, musculoso, sudoroso, bien dotado, periodista, divino, telúrico, farandulero, super cool. Cirugía. Por encima. Tu disfraz se vende bien. Cirugía engañosa, ya no sabes quién es quien Ministros, fotogénicos, comunicativos, taquilleros, opinólogos, televisivos Sabenlo todo, convincentes, psiquiatras, terapéuticos, mediáticos, místicos Dictadores, democráticos, pacíficos, atómicos, super cool ¡Uh, cuidadito! Cuidadito, ojo con la media mula ¡Uh, cuidadito! Están vendiendo la pesca ¡Uh, cuidadito! Lo bonito se acaba ¡Uh, cuidadito! Mira debajo del agua ¡Uh, cuidadito! ¡Uh, cuidadito! ¡Uh, cuidadito! Procésalo todo Progreso garantizado Mundo globalizado Procésalo todo Conexión inmediata Muy vertiginosa Procésalo todo Vínculos virtuales Enlaces digitales Procésalo todo Sistemas de poder correlacionados Procésalo todo Criogenia avanzada para superdotados Procésalo todo Inteligencia almacenada en microchips cerebrales Procésalo todo Análisis cibernético a lo biológico Procésalo todo Sistemas de defensa Sistemas de defensa siempre activados Este hombre Es sospechoso Este hombre Es peligroso Identificalo Analízalo Detécitalo Procésalo Procésalo todo Terroristas amenazan la civilización Procésalo todo Formas holográficas Supervisándonos Procésalo todo Hierarquías emotivas Intalas nuevos códigos Procésalo todo Sabiduría instintiva A través de fibra óptica Procésalo todo Reingeniería aplicada para un nuevo hombre Procésalo todo Sentimientos controlados Con análisis genéticos Procésalo todo Epidemias diseñadas Con criterios económicos Procésalo todo Sistemas de control Siempre activados Este hombre Es sospechoso Este hombre Es peligroso Identificalo Analízalo Detécitalo Procésalo Ponte a tono Con los nuevos tiempos Solo formarás parte de nada Ponte a tono Con los nuevos tiempos Solo formarás parte de nada Adáptate Procésalo todo Adecuate Procésalo todo Regístrate Procésalo todo Formateate Procésalo todo Adáptate Procésalo todo Adecuate Procésalo todo Regístrate Procésalo todo Formateate Procésalo todo 하�ta Procésalo todo Procésalo todo No Adáptate Tag Poem Veja Procésalo todo Gracias.